Los Juegos Suramericanos se crearon gracias a una iniciativa que nació en Argentina en 1976, en la cual se pensó en unir el deporte del continente y difundir el ideal olímpico. Dos años más tarde, en 1978, se fundó la Organización Deportiva Suramericana OdeSUR, encargada de organizar y desarrollar dichas justas. Los primeros Juegos se disputaron ese mismo año en La Paz, Bolivia, bajo el nombre de Juegos Cruz del Sur, y desde allí se celebran cada cuatro años. Tienen el derecho a participar atletas de todos los países de América del Sur y también algunos de América Central y del Caribe. Una de las características de estos Juegos es la de competir con deportes olímpicos e incluir algunos que no están en el programa de las máximas justas. Se han celebrado en nueve ocasiones, de las cuales siete veces ha ganado Argentina, una Brasil y una Colombia, la más reciente, disputada en Medellín en el 2010. En esta ocasión, Santiago de Chile será la sede principal de los Juegos que se disputarán entre el 7 y el 18 de marzo del año en curso. La capital chilena tuvo este honor en la tercera versión de las justas en 1986. Asistirán atletas en representación de 14 países, quienes buscarán medallas en 43 deportes.